Hola amigos, somos Silvolo, HTV, se puede no veo. Este álbum, Más que Amor, es un álbum que habla de amor, hablo de un amor que no es solamente entre los novios, pero es amor en todo, entre los nietas y abuelitos, entre las madres y hijas, un amor universal. Los invitados, fue un honor cantar con ellos, son Belinda, Plácido Domingo y el cantante italiano Eros Ramazón. La canción Constantemente Mía con Belinda es una canción maravillosa, escrita de Diane Warren y las letras de Edgar Cortázar. Habla de una historia de amor. Y fue un éxito en todo el matrimonio. Pero él no ha grabado juntos porque ella grabó en México. El canto fue una canción que grabamos junto a Plácido Domingo, el maestro Plácido Domingo. Decidimos cantar con él porque para nosotros es un ídolo y nuestra idea era dedicar esta canción a Luciano Pavardotti. Entonces, hablamos con Paco Domingo. Y dice, adúrate, adúrate, como el mundo es amor. Con él, que grabá un video, jugábamos que al igual que todo fueron como tranquilos, tranquilitos, y después... Y después, tres horas, estaban peleando. Cantar en español no es muy difícil, porque el idioma se parece mucho al italiano. Pero, ¿sabes? Es muy romántico y de verdad, nos gusta de verdad cantar en español. Y esa es la razón por qué decidimos con el CD que hicimos el año pasado. Y más que amor, en este año, decidimos hacer la edición española de los dos. Y fue bellísimo, gracias a Dios. Sí, tuvimos el año pasado dos nominaciones para la Gremie. Y este año, una nominación como mejor dúo, grupo del año en la Gremie. Puedes seguirnos en Twitter, como arroba ilbolo, y Facebook, Instagram, y en nuestro sitio web, ilbolomusic.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!